El hombre es mío. El hombre es de compres en Bali. El hombre es embollado, no me crees. El hombre es que está todo, todo. Ahorita me ven, a ver si… que todos los dolores se me van a pocar. La pesaron una vez. Ay, pero yo me siento cada vez, de sentirme enferma, me siento tan bien. Y le doy gracias a Dios por tener a ustedes. Yo soy un hermano bueno, tu hijo bueno. O sea, que tengo la familia y me gusta mucho. Y nos estamos apoyando. Eso vale mucho. La familia para querer sí adorarse, la familia es lo principal. Mira, que a alguien no me hable de ti, porque yo no puedo… a mí que no me hagan de aquella, porque yo me foco. Eso me pasa a mí. A mí que no me vengan a hablar de nadie, que yo voy a chinchir de una familia que no quiero. Eso me da coraje a mí. Eso me pone creepy a mí. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? soy… om... garaje. ..